¡Empieza el partido! ¿Pero dónde está Cristiano? ¿No puede ser? ¡Ah, me dice que está en el hospital! ¡Ah, vale, qué susto! ¡Está operando un cachorrito! ¡El bicho cura el bicho! ¡Y la atención! ¡Sale volando hacia el campo! ¡Lleva Cristiano al Bernabéu! ¡Y en el aterrizaje aplasta el puro abuelo! ¡Recupera la pelota! ¡Mirá cómo corre el que nunca hace nada! ¡No hay lesión! ¡Corre más que la defensa! ¡Corre más que Usain Bolt! ¡Corre más que el puro hombre! ¡Y rescata! ¡Dicieron a usted ya en apuros que está botada en la vía! ¡Pero venimos sorpresas! ¡Es la Madre Teresa de Calcuta! ¡El bicho le ceda el balón para que chute a ella! ¡Para que luego digan! ¡Chuta a la Madre Teresa! ¡Y fuera! ¡Claro que es la Madre Teresa! ¡No pasa nada! ¡No arrebata el bicho que por algo soy mejor! ¡Y gol, 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 gol! ¡El Madrid a la final de la Champions! ¡Y nos tenemos todos bailando al ritmo de Raúl Selección! ¡El éxito del verano!